David, yo pienso que nosotros, ya para dejar esa parte trágica de las noticias, tenemos que saludar y felicitar el regreso de la primera dama, doña Cándida Montilla de Medina, que regresó de Roma, del Vaticano, después de tener una entrevista con su santidad, el Papa Francisco. La primera dama, doña Cándida de Medina, regresó al país, después de esa exitosa gira, en la cual pudo hacer contacto de tal manera que le sirvan a su institución, al CAI, para orientar niños, porque tú sabes que el Papa Francisco fundó en Argentina una institución educativa muy especial, que fue una institución educativa en la cual recogió niños de la calle, independientemente de su credo religioso y nada, y lo puso a trabajar todo por una misma causa, la causa de ayudar a la humanidad. Entonces, la primera dama pudo tener contacto con el Papa Francisco, incluso le invitó a que visite la República Dominicana, y es muy probable que antes de terminar el periodo de este cuatrenio del presidente David Medina, nosotros tengamos en República Dominicana, de nuevo a su santidad, el Papa Francisco. Corrección, antes de David terminar su segundo cuatrenio. Su segundo cuatrenio, sí. Mire, aquí se está organizando, la gente no lo sabe eso, Trini, pero yo lo sé, porque yo incluso me he ofrecido para ser edecán de esa actividad a los países de habla inglesa. La primera dama está organizando, junto con Percio Maldonado, unas, con una especie de olimpiadas, olimpiadas para niños discapacitados, de todo el mundo, señores. Aquí me van a venir niños de todas las partes, y le van a organizar unos juegos a ellos. Y la primera dama es la que está en eso. La anfitrioda. Yo no creo, mira, se me agadojan los pelitos del cuerpo, porque yo no creo que haya una actividad tan bella como esa. Y cualquiera, cualesquiera, vamos a ponerlo en plural, que su puerta sea tocada para ayudar esta actividad de Cándida Montilla de Bedina, debe abrir su corazón y su alma para apoyar con calor y decidido esta actividad de estos niños, señoras y señores. Miren, voy a decir esto, y parecerá una paradoja, pero cuando hay un niño especial, hay una familia, esa familia es bendecida por Dios, incluso. Usted dirá, pero ¿y por qué si hay alguien discapacitado? Bueno, porque alrededor de esa persona gira tanto amor de esa familia que nunca se dividen, siempre están alrededor de esa familia. Nadie es loco para no estar con esa familia. Entonces, el amor que hay en esos hogares es un amor inmenso. Entonces, estos niños hay que verlos como seres humanos especiales, únicos, criaturas de Dios, que son felices y hacen a otros felices. Entonces, quizás ellos, dentro de su situación, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no tienen un trabajo normal? No se casan ni tienen hijos, siempre son niños. Sí, pero ellos son niños felices. ¿Usted sabe lo feliz que vive un niño? Sí. Toda su vida. Una gente grande, pero que siempre es niño. Sí. Porque es que ellos nacieron así, nacieron especiales, como dice su nombre. Entonces, la primera dama tiene esta actividad. Y yo me he ofrecido, Trini, para ser EDECAM de esos países que hablan inglés, que hablan inglesa, para ayudar en lo que pueda durante ese periodo que van a tener esas comisiones que vienen de distintos países. Yo quiero felicitar desde aquí a la primera dama. Y yo creo que, bueno, eso es inédito, nunca se ha hecho en la República Dominicana. Pienso que el país se va a engrandecer. Así será. Y que nosotros, los dominicanos, nos sentiremos muy orgullosos. Y que yo estoy seguro que cualquier institución que sea tocada, sus puertas también serán abiertas. Y que cuenten con este programa. Para todo lo que tiene que ver con la publicidad, con la promoción, con todo lo que tiene que ver con el despliegue grandioso, grandilocuente, que va a significar esas Olimpíadas de niños especiales, que apadrina la primera dama, Cándida Montilla de Medina. Este programa es un espacio abierto a toda la actividad que favorezca al ser humano. Hacemos una pausa comercial y regresamos en breve. Gracias por ver el video.